Bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Hessel. En esta oportunidad trabajaremos en la asignatura de Historia y Geografía, básicamente en el objetivo de identificar líneas imaginarias y zonas climáticas. Comencemos. Las líneas imaginarias. ¿Sabías que las líneas imaginarias son creadas por el hombre? Estas líneas, al cruzarse, forman una red, como puedes observar acá, que permite ubicar cualquier lugar en la Tierra. Las principales líneas imaginarias son denominadas o llamadas paralelos, que son estas de acá, y meridianos, que son estas de acá. Paralelos. Son círculos horizontales, o sea, van así. Rodean a la Tierra, y el más grande es la línea ecuatorial, la cual divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Entre los paralelos más importantes, tenemos a los trópicos y los círculos polares. Ahora, fíjate bien. Tenemos la línea ecuatorial, o la línea del ecuador. Luego, tenemos el círculo polar ártico, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y finalmente, el círculo polar antártico. Como bien sabemos, se dividen en hemisferio norte y hemisferio sur, a partir de la línea ecuatorial. Meridianos. Son semicírculos verticales, o sea, van de polo a polo, ¿cierto? Desde el polo norte hasta el polo sur. Y todos tienen la misma medida. El meridiano cero, o de origen, pasa por la ciudad de Greenwich, en Inglaterra, por lo que este meridiano cero, se denomina o se llama meridiano de Greenwich, propiamente tal. Que es este que tú ves acá. Ahora, como ya trabajamos, ¿cierto? Levemente, aquellos, los círculos, los trópicos, ¿te acuerdas? Si no, retrocede un poco el video y echa un vistazo. Corre el tiempo. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? Ok. Tenemos cierto que el verde es el meridiano de Greenwich. Sabemos que al centro va la línea del ecuador. Arribita, junto al círculo polar, perdón, al polo norte, está el círculo polar ártico. Luego, viene el trópico de Cáncer. Posterior a ello, viene el trópico de Capricornio. Y finalmente, el círculo polar antártico, al igual que el continente que habíamos visto en la clase anterior. Punto número 2. Las zonas climáticas. Como ya identificamos las líneas imaginarias, también debemos trabajar con las zonas climáticas. Sabemos que nuestro planeta está un poco inclinado. Es por ello, que el sol no llega de la misma forma a todas las partes de nuestro planeta. Si te fijas, acá llega el sol directamente. Sin embargo, en los extremos de nuestro planeta llega menos luminosidad y calor. Por lo tanto, como en los extremos llega poco sol y poco calor, se denomina zona fría en ambos extremos. Fíjate bien. Luego, tenemos la zona templada. Puesto que llega sol, llega calor, pero no en exceso. Por lo tanto, aquí encontramos, ¿cierto?, a las zonas templadas en estos extremos también. Finalmente, en el centro, encontramos la zona cálida, que es donde más calor y luz llega a nuestro planeta. Iniciemos entonces para identificar qué es la zona cálida. La zona cálida, como ya sabemos, está en el centro. Se ubica alrededor de la línea ecuatorial, o la línea del ecuador, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Es decir, está justo en el centro. En esta zona, como ya lo habíamos mencionado, llegan los rayos de forma directa. Por lo tanto, es la zona más calurosa de la Tierra. Los días y las noches tienen igual duración. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. En ella, prácticamente, abundan los desiertos. Es por ello que hay varios paisajes. Y te los voy a comentar a continuación. Bueno, tenemos, ¿cierto?, dentro de la zona cálida, un paisaje tropical y un paisaje seco. Dentro del paisaje tropical, tenemos la selva, que es esta de acá. Aquí abundan las lluvias, la humedad, y por lo tanto, hay una gran biodiversidad. Dentro de la sabana, ¿cierto?, encontramos que hay lluvias, que hay árboles y arbustos. Por otro lado, dentro de los paisajes secos, los paisajes secos, ¿cierto?, tenemos al desierto y la estepa. Bueno, básicamente, en estos, son muy fríos de noche y muy calurosos de día. Prácticamente, hay muy poca flora y fauna, porque es más caluroso aquí en estos dos climas que en los climas tropicales. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la siguiente zona. Zona templada. La zona templada, ¿cierto?, está en ambos extremos, en norte y sur, ¿cierto? Subbrica entre los trópicos y entre, perdón, entre los trópicos y el círculo polar de ambos, ¿ya? Los rayos, ¿cierto?, como ya antes lo habíamos mencionado, llegan de forma inclinada. Por lo tanto, ¿cierto?, las temperaturas son moderadas, es decir, no hace tanto calor ni tanto frío. Porque en verano suben un poco las temperaturas y en invierno bajan, se mantienen. Aquí, regularmente, en estas zonas, podemos encontrar las cuatro estaciones climáticas del año. En la zona templada, encontramos tres tipos de paisaje. Aquí encontramos el paisaje mediterráneo. Básicamente, el paisaje mediterráneo es un poco seco y las hojas de los árboles son bastante pequeñas. Por lo tanto, podemos encontrar mayoritariamente matorrales en esta zona. Matorrales como el tomillo o el romero. Por otra parte, tenemos el paisaje marítimo. Este se ubica, ¿cierto?, alrededor de lagos, perdón, de playas, ¿cierto?, y principalmente se caracteriza por tener veranos calurosos y secos versus inviernos húmedos y suaves. También tenemos el paisaje pradera. Tiene abundantes extensiones, ¿cierto?, de tierra fértil donde crece mucha vegetación y al ser tan fértil, ¿cierto?, se convierte en uno de los paisajes con mayor población. Finalmente, tenemos la zona fría. La zona fría, ¿cierto?, se caracteriza por estar en los extremos, cerca de los polos, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, la zona fría norte que se ubica en el círculo polar ártico y la zona fría, ¿cierto?, sur que se ubica en el círculo polar antártico. Las zonas frías reciben los rayos del sol en forma muy inclinada y, por lo tanto, calientan bastante poco, por lo que sus temperaturas son muy bajas, es decir, hace mucho frío. Aquí, la tierra está congelada, frecuentemente está cubierta por nieve. Han alcanzado temperaturas de alrededor de 20 grados bajo cero y en esta zona prácticamente no existe vegetación. ¡Ojo! Pero sí, hay varios climas que sí lo permiten. Veámoslo a continuación. El paisaje glacial, como lo podemos observar, es una de las zonas más frías de nuestro planeta y las pocas o escasas precipitaciones que caen son en forma de nieve. Por otro lado, tenemos el paisaje taiga. Es un paisaje vegetal en el que predominan las áreas pantanosas. El paisaje tundra, como pueden observar, carece un poco de vegetación o de árboles. Prácticamente en el los inviernos son largos y fríos y los veranos son muy cortos. Ahora, recordemos todo lo aprendido. ¿Sabemos? Ok. Con el tiempo, debemos ubicar, ¿cierto? las zonas según correspondan. Pero ya la habíamos trabajado, ¿cierto? La zona cálida, ¿cierto? va en el centro. Sabemos que las zonas extremas con más frío son las zonas frías. Finalmente, las zonas templadas son las que van entre medio. Según la siguiente definición. En esta zona, los rayos solares llegan de forma perpendicular y por esto es la zona más calurosa de la Tierra. ¿A qué zona corresponde? Muy bien, a la zona cálida. Siguiente definición. Se caracterizan por tener temperaturas muy bajas durante el año y tienen escasa vegetación. ¿A qué zona corresponde? Muy bien, a la zona fría. Sabemos que cuando hay temperaturas bajas es porque hace frío. ¿A qué paisaje corresponde esta imagen? Fíjate, hay vegetación. Ok. era la selva. ¿Qué imagen corresponde a un paisaje marítimo? Muy bien, alternativa C. esta que tú puedes ver, ¿cierto? Inmediatamente podemos identificar qué es un paisaje marítimo. Ahora, en tu casa, necesito que con tu texto escolar busques y desarrolles la página 67. Aquí, podrás trabajar sobre las zonas, los paisajes y las características. Ahora, además, podrás identificar qué es probable, ¿cierto? llevar en alguna de estas zonas climáticas ¿será correcto quizás llevar chor y polera a una zona fría? Muy bien. Muchas gracias. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!